muy buenas chavales bienvenidos a otro vídeo más la verdad que esto sí que verdad no sabía no pero yo que yo hiciera un vídeo sobre esto porque yo no juego druida pero ostias nuevas formas de customizar de los druidas que se ha data mineado o un bear captra cat raptors vale de la forma de gato rollo estilo raptor pescado el del pescado está joder y olvidar como un búho el del pájaro vaya vamos a verlo este sería la forma de búho que está hostia es muy diferente a lo que han tenido los druidas vale la textura hoy con un muchísimo mejor está guapísimo pone así para que lo veáis mejor está muy guapo y está muy currado oye lo druida anda que vaya a quejar no sé cuándo vendrá algo para los cazadores pero bueno pero ostia qué guapada qué guapo pero porque hay varios de mismo color a vale lo que cambia son los cuernos vale estos son cuernos más simples y luego estos son cuernos pues más diferentes y así no tiene puto sentido pero está guapís está guapo blind piqueta para esto es lo que se lo tenemos no tener que conseguir vale esto es un gato mezclado con raptor y también está guapo la verdad como un gato un tigre otros colores más divertidos de nuevo y está guapísimo y está muy guapo es verde con blanco está rotísimo el cien forma de ciervo que será para correr más rápido era no vale supongo que van cambiando van evolucionando los cuernos vale que hay muchos colores y van cambiando mira este hostia qué guapo pero qué guapada está por dios estáis viendo esto si algo visto no si lo hemos visto se ha repetido poder y el del modo pescado para porque podáis nada más rápido y aquí el pescado o si es que es el pescado este que para ver la montura esta que habían sacado de pago y esto es en lo que te vas a convertir el agua y pero esto esto está rotísimo oye qué guapa tengo una gana de hacer es que no sé si hacer un ruido solamente para esto y que mira esto colega qué guapa que esto que y con ellos o los gatitos o los gatitos os chaval no me voy a hacer un ruido me hago un ruido me hago un ruido y esto ah vale este es el tanque este es la forma de oso estos son colores más simples y este está muy guapo y yo pero el gato pero esto que es utilizar darle algo así para los cazadores no te vas a transformar pero currate un poco mejor más el tier set es que este modelo este modelo es que está demasiado guapo que quieres que te diga la ciudad sonrida ah no no esto no esto que coño entonces mira yo no sé la forma que tiene duridad es que lo tenéis lo que soy druida y este es el tanque este es el tanque que hoy es tan guapo no hay nada otro mundo que de piedra este está muy guapo este sí este sí este sí más rollo sueño emeral realmente he dicho este más de fuego es celoso pero cuántas pero esto pero cuántas variantes han sacado esto ya es el oso vale y ya se termina la gente está flipando flujo y raptor para el suite de que taxe estudia que todo el mundo lo consigue toda la autoridad tenga acceso a eso rumbeers rumbeers cuáles era battle rumbear a estos de arroz o de runa no será i am now a dream main sí sí amigo mío yo creo que mucha gente ahora va a hacer esto nada se va a petar esto de druida nada guapísimo mira que yo siempre voy a por los cazadores pero es que esto me ha impresionado tío nada guapísimo ya está ya nos veremos en el siguiente vídeo que voy a grabar de otra cosa este parche de foto 2 lo va a reventar lo va a partir y nada ya nos veremos en el siguiente vídeo